¡Ay tú, mi palito de jicarito! ¡Ahí va! Les quiero presumir mi palito de jícara. Estos palos de jícaro son originarios, bueno, se dan mucho en la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Estas bolitas verdes, lisitas, lisitas, ay, a mí me gusta acariciarlas, las rasco, están lisitas. Y a las plantas les gusta que las chiquie una, más se arrechan. Y pues bueno, mi palito de jicarita me gusta porque, ¡ay no! Cuando están sazonas las abro, las parto en dos y las uso así como bandejitas. Son unas jicaritas. Me echo mi vasito de leche, mi vasito de atole, ahí en las jicaritas y mira. Además, esos que están allá en los Estados Unidos, en la Unión Americana y no sé qué, que ahora hablan chucuchupinguis, que jinglis. ¿Quién de ustedes no se bañó con una jicarita? Y es que aquí en la Costa Chica, todos tenemos un palito de jicarita. ¿Quién no tiene su jicarita? Yo tengo mi jicarita. Donde le echo su cafecito, su lechita. Y mira, ahí está la jícara. Es una maravilla de nuestra Costa Chica. No.